Hoy 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. La marea azul, como la llaman, es el día, en realidad deberían ser todos los días, pero en el que aprovechamos para hablar de esto y para poder entender a las personas con autismo, para poder incluirlas y no discriminarlas. Hoy uno de los mayores problemas que tienen es la mirada del otro, ¿no? Y a veces la poca comprensión de los que estamos... Sí, aparte las diferencias y las diferentes tipos de trastornos del espectro autista, que son múltiples y que todos tenemos que saberlo y poder estar con esas personas, ¿no? Entendiendo cuál es su situación. Absolutamente. Bueno, ahora en este día hay una aplicación nueva que justamente va a ayudar para la detección de lo que es el autismo. Así que vamos a hablar con quien nos va a dar más detalles sobre esto, Karina Morillo. Es la fundadora de la Fundación Brincar y, bueno, ellos están desarrollando Autismo Red, que es esta nueva red social. ¿Cómo te va, Karina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Paula y Santiago. Hola, buen día. Contanos cómo surge la idea de desarrollar esta plataforma. Bueno, la idea de Autismo Red surgió a través del Rotary Club, hace mucho, hace cuatro años ya, y nos convocaron a Fundación Brincar, a Padea, a Panacea, para formar una red social de autismo, la primera red social. Quiero aclarar que no es una aplicación que uno se baja, es una plataforma a la que uno entra. Y la idea es que pueda conectar en un solo lugar, en forma gratuita, a personas con autismo, familiares, profesionales de la salud, la educación, escuelas, organizaciones sociales, comercios amigables. Y que justamente ustedes hablaban de la detección temprana, que esto pueda ayudar que una familia consiga cuanto antes a la ayuda que necesita. Esto te permite geolocalizar los recursos en tu zona. Y nosotros también le estamos dando a los profesionales, perdón, le estamos dando también a los profesionales de la salud y de la educación la opción de indicar si, por ejemplo, ofrecen sus servicios solamente en forma presencial o si también lo hacen en virtual, porque es justamente alguien que no está en Buenos Aires, por ejemplo, si quiere acceder a algún servicio que está en otro lugar, lo pueda hacer. ¿Cómo se llama la plataforma y cómo se accede? Se accede a través de www.autismored.org. Y allí puede acceder tanto familias como los profesionales. Esto es interesante porque quizás acá en Buenos Aires hay mucho más acceso a todo, pero muchas veces en el interior del país cuesta encontrar profesionales, cuesta encontrar lugares, ni hablar de lo que cuesta acá y en todo el país encontrar colegios, contenedores. La educación es un tema. Creo que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las familias. Totalmente, Paula. Cuando nosotros vamos al interior del país nos dicen, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Muchas veces las familias tienen que, por ejemplo, para conseguir un diagnóstico, tienen que viajar a Buenos Aires. El costo que eso implica, esperar turnos tan largos. Y también comentaba en el tema de las escuelas. Las familias visitan un promedio de 35 escuelas para encontrar una vacante. Es una locura. Es una locura. Realmente es desesperante y muy angustiante sentir que un derecho tan básico como el de la educación no está garantizado y que termina siendo como una suerte de pulseada, conseguir una vacante y mantenerla. Así que nosotros esperamos que esta red pueda unir, que pueda cortar los tiempos, que muchas veces en el autismo son demasiado largos, entre que un padre sospecha y que efectivamente consigue el diagnóstico pasa un promedio de dos años. Que nos imaginamos que, imagínate que a los 18 meses es demasiado tiempo, ¿no? O sea, nosotros a los 11 meses estamos gateando, a los 12 meses ya estamos caminando. O sea, cada mes en esa primera infancia es decisivo. Bueno, entonces nosotros sentimos que a través de Autismo Red las familias van a poder conseguir de forma inmediata y en un solo lugar todos los recursos y eso es lo que nosotros queremos contribuir a través de esta red, ¿no? Que puedan ubicar los contactos, que puedan interactuar próximamente, el próximo paso que va a ser ya en unos próximos meses, van a poder compartir incluso información, artículos. Así que queremos crear una verdadera comunidad, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica y habla hispano. Sí. Muy interesante. Yo quería, vos que trabajás tanto en esto, digo, a veces uno cree que todo lo que puede hacer para incluir a las personas con autismo está en manos o de los colegios o del Estado, ¿viste? Como que siempre en el otro. Y muchas veces conversando con mamás y con papás que viven a diario con un hijo o una hija con autismo, digo, estas pequeñas acciones que por ahí nosotros podemos hacer para poder hacer sentir bien al otro. Como por ejemplo, no sé, si tenés un comercio, que la música no esté tan alta, que las luces no estén tan altas. Entonces, como empezar a ser un poco más empático, en vez de mirar con cara rara a ese nene que se porta mal, ¿no? Entre comillas. Me gustaría que puedas darnos algunos tips de esto. Cada uno es de su lugar. En vez de poner una mirada de crítica sobre algunas situaciones que vemos a diario, ¿qué podemos hacer para poder incluirlos? Ustedes, cuando empezábamos, hablaban de la mirada del otro, ¿no? Que el mayor prejuicio y la mayor barrera justamente es la mirada del otro. Los prejuicios a veces están en la cabeza de los demás, por eso son tan difíciles de sortear. Y me encanta que hablen de pequeños gestos porque de eso se trata, ¿no? Pasar a la acción y, por ejemplo, yo digo, una peluquería que no ofrece turnos. Por ejemplo, ofreciendo un turno en un horario tranquilo o un primero o último turno puede convertirse en un espacio accesible. A las personas con autismo, por ejemplo, todos los estímulos de una peluquería les resultan muy abrumadores. Lo mismo con un restaurante. Hoy por hoy todos los menúes están a través de QR. Uno va a un restaurante y te piden que escanees el QR. Entonces, poder tener también, por ejemplo, el menú con fotografías, nosotros usamos mucho los apoyos visuales, pictogramas, pero por lo menos tener fotos de todas las cosas que hay para pedir son pequeños pasos que ayudan muchísimo. Y yo quiero realmente aprovechar esta invitación que están haciendo ustedes a que realmente pasemos de la intención a la acción, ¿no? Que podemos hacer un montón de cosas. Además, invitar a los cumpleaños, no piensen que las personas con autismo no quieren ir a los cumpleaños, invítenlos. En todo caso, pregúntenle a los padres qué apoyos necesitan. Quizás necesitan ir un tiempo más corto o no en el momento de la piñata y de soplar las velas, pero no los dejen aparte, ¿no? Entonces, creo que cada uno de nuestro lugar tiene que sumar su granito de arena porque hoy soy yo para vos y mañana vas a ser vos para mí. Interesante esto de preguntar a los papás, ¿no? Porque a veces es una cosa de no hablar, de no hablar del tema. ¿Hace las cosas mal o no las hace? Entonces, esto me parece que también está bueno, ¿no? Preguntar a los papás cuál es la mejor manera de que ese nene o esa nena pueda estar bien y pueda tener una vida con total normalidad con el resto de sus amigos, ¿no? Estar con los chicos, con los amigos, tal cual. Karina, un placer charlar con vos y los invitamos a todos los que quieran involucrarse allí en Autismo Red. ¿Querías decir algo, Adri? Sí, sobre el tema, pero creo que nos falta algo, Karina. Quería decir algo, Karina. Sí, decimos. No, quería también, no me quería dejar de mencionar que todo esto es gracias a la empresa Globan que hizo esto en forma voluntaria. Ellos pusieron toda la tecnología, Polo IT, Fundación Tink. Así que somos toda una red y esto muestra que las redes humanas pueden transformar la realidad y esa es la invitación que cada uno pueda sumarse. Bueno, allí está Autismo Red para todos los que lo necesiten. Ya está, ya está lista. Gracias, Karina. Chao, muchas gracias.